Bueno, se toca a él, bueno, son lo mismo, uno y otro, los dos van a poder. Hola, muy buenos días. Y luego vienen dos mujeres. No, me pasa rápido. Usted también, cualquiera. Hola, muy buenos días, señor presidente, soy Pepe Ramírez, conductor del Charro en Vivo, un canal en redes sociales, igual que Susana, jalisciense y orgullosamente tlaquepaquense. Presidente, sin lugar a dudas, usted le ha dado un giro profundo a lo que son los programas sociales en nuestro país, no solamente en la forma de entregarse el recurso, sino que logró volverlos un derecho constitucional para todas y todos los mexicanos. Sin embargo, presidente, pues hay personas que están enojadas y molestas, que hoy los más necesitados pues cuenten con esta protección del Estado. El caso, el de Jalisco, donde los medios de comunicación y también, hay que decirlo, algunos políticos, pues han iniciado una campaña de desprestigio diciendo que el gobierno de México no apoya a los jaliscienses, que no se invierte y que no hay un trato justo por parte del gobierno federal a Jalisco. De hecho, pues hay muchas otras cuestiones, por ejemplo, la creación del SAT ahí en Jalisco, que también están siendo utilizados pues para desprestigiar el trabajo del gobierno de México en Jalisco, de que no se entregan, que no hay apoyos para los jaliscienses. El fondo parece pues que se trata de que están enojados, pues en este caso, por la entrega de manera directa de los apoyos por parte del gobierno de México. Y pues la pregunta sería, presidente, ¿qué le diría a los jaliscienses que están siendo bombardeados con esta campaña de desinformación sobre los programas sociales? ¿Y qué opina de esta estrategia pues implementada también por los medios de comunicación y por algunos políticos? Pues que le tengo mucha confianza a la gente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy despierta, muy consciente, muy informada. En Jalisco y en todo México. Repito y repito y repito y repito, y voy a seguir repitiendo, de que el pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Es un pueblo muy consciente. Mucha pieza. Entonces, la mayoría de la gente está apoyando la transformación en nuestro país. En todos lados. Si se hace una encuesta en Jalisco, yo le aseguro, o te aseguro, porque estás joven. Bueno, chamaco, porque jóvenes somos todos. Te aseguro de que nos aprueban. Estamos arriba en las encuestas, en aprobación. porque la gente está muy contenta. Además, hemos estado ayudando mucho a Jalisco. Tiene Jalisco, por ejemplo, inversión federal. Terminamos el tren de Guadalajara, se está construyendo otro, apoyando al gobierno del Estado. Estamos adaptando la presa del Zapotillo para que no se inunden tres pueblos. imagínense, si no hubiésemos ganado, pues esos tres pueblos iban a desaparecer. Ahora, me dio mucho gusto que dieron a conocer nuevos pueblos mágicos y uno de esos pueblos mágicos, este Macapulín, que estaba condenado a desaparecer. porque habían hecho una presa con una cortina elevadísima e iba a inundar tres pueblos. Dice, y llevó a cabo una lucha y yo me comprometí que si ganábamos, bueno, desde mucho antes, íbamos a evitar que se inundaran estos pueblos y lo logramos. y ahora el agua de esta presa se va a llevar y ya se está construyendo un acueducto para que no falte el agua en toda la zona metropolitana de Guadalajara y esa es inversión federal. En Jalisco es donde más hemos construido cuarteles de la Guardia Nacional, es donde hay muchos elementos de la Guardia Nacional. no tienes el reporte de Jalisco sobre cuarteles de la Guardia porque uno de los problemas más sentidos es el de la inseguridad y desde luego estamos construyendo toda la vía de Guadalajara a Vallarta modernizando con tres tramos de autopista van a poder hacer de Guadalajara a Vallarta hora y media dos horas que antes ir de Vallarta la perdón de Guadalajara a Vallarta eran cinco horas y eso lo estamos haciendo y van a quedar inauguradas las autopistas estas en marzo del año próximo o sea la inversión federal ha sido cuantiosa para Jalisco en obras y esto que es muy importante tenemos cinco mil seiscientos treinta y ocho elementos del ejército en Jalisco cuatrocientos cuarenta de marina seis mil quinientos treinta y seis de la guardia nacional doce mil seiscientos catorce en lo que es eh el gobierno federal y veinte mil son del estado estatales y municipales pero doce mil federales y veinte mil estatales y municipales en total treinta y tres mil elementos a ver si no tienes lo de los cuarteles construidos en Jalisco mire atrás ese todos estos cuarteles veintinueve en el diecinueve uno en el veinte ocho en el veintidós ocho en proceso en el veintitrés instalaciones militares asignadas y ocupadas por la guardia cuatro en total cincuenta instalaciones de el gobierno federal para la seguridad de el pueblo de Jalisco esto nunca 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 se había visto en Jalisco son ciento veinte municipios ciento veinticinco municipios de Jalisco en todos los conozco todos y miren cómo está ahora los programas de bienestar a ver si los tienen para Jalisco van a ver cuántos jóvenes becados este cuántos adultos mayores con pensión cuántas personas con discapacidad muchos están recibiendo apoyo entonces eso lo ve la gente si yo hablo de que hay un cuartel de la guardia en tequila que lo fui a inaugurar y este dice la gente no es cierto pues no aunque los medios no que están subvencionados porque hay que ser ya elegantes no hay que hablar de chayotes eso es muy común es subvención entonces la gente tiene otra información tiene otros datos es lo que está viendo lo que está sintiendo sí ya hablé de eso del metro y ahora se está construyendo otra en coordinación con el gobierno del estado y con los empresarios del sector privado trajo mulco a la a Guadalajara entonces sí estamos trabajando ahí y es buena la relación con el gobernador somos de movimientos distintos pero tenemos que ponernos de acuerdo tenemos que trabajar juntos porque está de por medio el pueblo pero yo sé que a los conservadores no sólo de Jalisco de todo el país les molesta mucho el que se ayude a la gente necesitada a la gente pobre siempre digo que no sé cómo van a la iglesia todos los domingos y confiesan y comulgan y salen de ahí y olvidan los mandamientos y no practican la enseñanza mayor en la lucha de Jesús que es el amor al prójimo entonces vamos muy bien y la gente en Jalisco es muy buena una vez fui a una entrevista en Los Ángeles de un conductor de radio cuando éramos opositores y ese conductor tiene bueno tenía no sé si siga teniendo mucha audiencia mucha audiencia y estaba muy bien me estaba entrevistando pero de repente recibió una llamada ¿no? de los directivos de la radio de una cadena famosa y empezó el pobre pues a cambiar y dice no pero que ustedes este acaban de hacer una fiesta con mariachi en Jalisco y le contesto pues sí pero fue en Cocula y de ahí es el mariachi y están en nuestro movimiento en ese entonces fue uno de los municipios que ganamos de Cocula de Cocula es el mariachi este ya terminé en la entrevista ya casi pues muy bien muchas gracias ¿no? porque ya lo estaban presionando de arriba muy escuchado creo que lo conocen como Piolín o algo así en Los Ángeles pero mucho muy escuchado por nuestros paisanos ojalá y siga y es una buena persona nada más que pues por eso yo que me voy a pelear con los periodistas que me voy a pelear con los camarógrafos con los fotógrafos si son trabajadores de los medios el asunto está arriba los machuchones esos son los que tienen un staff un estado mayor donde están los jefes de información que manejan el departamento de corte y confección el otro departamento de la fabricación de mentiras entonces también armados pero los que salen a buscar la información pues gente buena la mayoría profesionales llevan sus notas y ahí es donde viene el corte ¿no? a veces hasta se atreven a agregarle cosas a sus notas o la nota dice una cosa y la cabeza o el encabezado otra porque el que cabecea en el periódico o el que está en la radio subraya destaca la la nota en contra pero no son los periodistas nosotros tenemos muy claro eso desde hace tiempo el asunto está arriba y los de arriba dicen no es que no podemos meternos porque son libres como si no hubiese un acuerdo hasta los famosos los tienen ahí para golpear y obtener prebendas entonces le dan una libertad relativa pero también hay línea en contra de quienes no están en su esquema en su proyecto así es pues no hay que ver todo yo creo que donde hay más ambiente monolítico así decen el reforma o esos medios muy de derecha pero por lo general hay medios en donde si la línea viene de arriba pero los periodistas tienen pensamiento distinto venden su trabajo no su conciencia pero en el reforma pues todo vean todos los articulistas del reforma no hay uno que no sea conservador uno ahí están todos bien bien no hay no hay Gracias.